Buenos días, bueno no días, hola mis pokémones, la otra noche que era la noche 7, que seguimos en la noche 7 porque nos asustó Bonnie Me asusté bien feo, es que escuché su paso Circe pero después volvió a... y me asusté pues amigo, ¿qué fue? Llevamos de frente a la noche para que, para que no sea larga, la noche 8 entonces hay que definir Tienes que poner el código si no lo saben, algunos que no lo sepan o que ya lo saben, bueno, no importa, es código 20, 20, 20, 20, 4 veces No sé, y así avanzas a la noche 8, que creo que es el final, el final Ay, me asustó bien feo Bonnie, nunca me asusta, o sea, sí me asustaba, antes de empezar, le tengo mucha vida, trauma Traumita Bueno Tiene que retirar A las 2 de la mañana Pero bien feo me asustó, yo pensando de que ya todo enorme Pero no Chicos, mira sus ojos Se metió Se metió poquita Y ahora me la va a hacer más difícil Ay chicos Ay, sigue Abrió la boca Abrió la boca Abrió la boca como Cuco Me van a asustar unos de atrás Sí, los de atrás te van a asustar porque exactamente ¡Ah! Está mal No podemos pues Es que Nos asustó una Magdalena Como dijo Un cupcake No, Magdalena no es otra cosa Un postre, un postre nos asustó Ay, qué asustó Ay, ahí está todas las animatronicas A mí, el que más le tengo miedo es A ver, ¿a quién más le tenés miedo? A Bonnie A chica Si F***ing tanto Yo creo que El signo de interrogación es el Nightmare, ¿no? Nightmare, Fredbrah, ajá Este sería el Nightmare, creo Supongo, nadie sabe Divertido Divertido No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, qué loco Sí Así empezó porque lo hicieron como más Lo hicieron como en 3D Animatronix Me sale rocío Ah, ese es Es el Nightmare Es el Nightmare Ese quién es Ese es Cuco No, Cuco Ay, no tengo miedo, ya no quiero jugarlo, lo siento Hasta aquí, cortamos Ya, una más Y se me asustan de nuevo ¿Pero ya hicimos la nochecita? ¿O no? Ah, no, nos asustaron ¿Qué hablas? Chicos, perdón Me he dicho de aquí Me he asustado 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 Ay, chicos No se tiene que meter Foxy Si se mete yo, pues Porque ya perdimos si se mete Foxy Porque es muy Mucha tarea Porque nos distrae Y tenemos que hacer que eso salga Un sustaco Nos va a asustar Chica O nos va a asustar Bonnie Pero los demás Nos tienen que asustar Un sustaco Es que esta noche no es difícil Aunque no lo que sea Ya vamos a tres minutos Y bueno Se cortan como a los cuatro minutos Así que vamos a esperar A ver si pasa algo Se escuchó como pisaditas Se metió este Se metió Dijo Bueno A mi no me importa nada Yo me meto Como sea Yo creo que Me he asustado El cupcake Te asustó el cupcake El cupcake Me soplo así Como Tengo que escuchar que se vaya Me va a asustar Bonnie Pero como hace el cupcake Que salta, salta y salta Para En todos los lugares Para Asustarte Pues si Porque ¡Ah! Asustamos a mis Pokemones Asustaco ¡Ah! ¡Rupio! Me va a asustar Me va a asustar Te asustó a ti No a mi Espérame No Bueno Por si acaso Si Se corta acá Pues por si acaso Un chaucito A esta parte Porque seguro Va a haber otra parte Porque hacemos Muchas partes Si se tiene que ir Si se tiene que ir